En el domingo de enero yo estaba con una emoción granota y sincera Allí en la caseta Polo volví a cantarle a mi tierra hubo una emoción barranjera que mi pueblo no la esperaba Allí en la caseta Polo volví a cantarle a mi tierra hubo una emoción barranjera que mi pueblo no la esperaba Yo soy el ato nuevero que canta poniéndole melodía a mis canciones Yo soy el muchacho aquel que el pueblo ignoró su nombre y hoy se ha convertido en el hombre para defender a la patria Yo soy el muchacho aquel que el pueblo ignoró su nombre y hoy se ha convertido en el hombre para defender a la patria Yo soy el muchacho aquel que el pueblo ignoró su nombre y hoy se ha convertido en el hombre para defender a la patria Me vengo a cantar a mi pueblo mil versos porque yo siempre lo llevo presente Alegre estará mi tierra cuando le diga a la gente que tiene sus hijos al frente para defender sus derechos Alegre estará mi tierra cuando le diga a la gente que tiene sus hijos al frente para defender sus derechos Me vengo a cantar a mi tierra con un sentimiento grato y profundo Hoy cuenta la tierra mía con telecom en la sierra Hoy se comunica mi tierra con todos los pueblos del mundo Hoy cuenta la tierra mía con telecom en la sierra Hoy se comunica mi tierra con todos los pueblos del mundo